La Bicicleta La Bicicleta Me conté que es cosa vuestra Eso es una decisión vuestra Pero si nos continuáis viendo Al ritmo con que nos veis habitualmente Pues seguiremos aquí, ¿qué le vamos a hacer? Hoy programa 803 De Clóxido de Marcial Por cierto, que a partir de hoy podéis participar Mucho más activamente en nuestro programa Nos gustaría que enviarais vuestras impresiones Vuestras opiniones